En la actualidad, la República Dominicana maneja más de 5.000 toneladas de desechos sólidos al año. Estos como resultados de la Ley de Fideicomiso Público para la Reducción de Desechos. El dato lo ofreció el presidente Luis Abinader al recibir el informe sobre los avances de las iniciativas puestas en marcha durante el periodo de transición del gobierno. Mira, si seguimos avanzando así, que vamos, como él lo dijo, vamos más rápido que lo planificado, en tres años vamos a tener una República Dominicana sin vertederos de cielo abierto. Yo le dije, pero vamos a ser un poco más conservadores y vamos a decir que si seguimos trabajando de esta manera en cuatro años, vamos a tener una República Dominicana sin vertederos a cielo abierto. Y yo pienso que ese es un objetivo que debemos de trazarnos todos los dominicanos. En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Jatón, aseguró que el gobierno diseñará una hoja de ruta para el depósito de los desechos, indicando que el incentivo económico que garantice el Fideicomiso ha propiciado una mayor participación del sector privado en oferta de soluciones sostenibles. Estamos diseñando una hoja de ruta para establecer soluciones de sitio de disposición final, es decir, a través de rellenos sanitarios a nivel nacional y cierre progresivo de los vertederos a cielo abierto. Mientras que el director ejecutivo del proyecto 2 Sostenible, Amarco Paíno, adelantó que en el país ya funcionan siete rellenos sanitarios, que fueron ejecutados mediante el Fideicomiso, los cuales contribuyen al cuidado del medio ambiente y a la salud de la población. Podemos informarles de manera oportuna que la meta del 40% de manejo de residuos a enero de 2024, como decimos los dominicanos, nos va a quedar chiquita. Con la promulgación de la Ley 225 en octubre del 2020, se crean las bases para la gestión integral de residuos sólidos en el país, estableciendo la rectoría en el Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades explicaron que esto es resultado de un trabajo en conjunto de las empresas público-privadas y el gobierno, para así ayudar al medio ambiente y a la población de la República Dominicana. Con esto yo concluyo mi reporte y retorno contigo al set de noticias.